Hoy, dado el ángulo de la mandíbula y el desgaste de los dientes, la víctima es un hombre de casi 30. Es posible que la víctima tropezara en una construcción, cayera en los cimientos y se empalara en una barra. Hutchins descubrió partículas de bronce en el lugar. Tal vez las orillas afiladas son responsables de las heridas descubiertas. Huesos, sexta temporada. Hoy, nueve de la noche, por Talatica. Gracias por ver el video.